Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Bangin' hater proofs, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Yo soy mexicano pero en Houston he vivido Ya 14 años y me lo he pasado chido Y vaya donde vaya, yo nunca te olvido Me diste dinero, me diste amigos Me diste mujeres al 100 conmigo Si no fuera del sur me quedaría contigo Déjame te digo, cómo está el ambiente De lunes a domingo se enfiesta la gente Cáile, vente, si no te cae el 20 Raza de Jalisco, todo tierra caliente Camaulipas, Nuevo León, siempre presente Yo soy de Guanajuato, panza verde pariente Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Bangin' hater proofs, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Bangin' bangin' hater proofs, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Houston es la casa de música lenta El DJ Screw era la mera verga Y a Carlos Coy se le respeta Digan lo que digan, él abrió la puerta Que Dios lo bendiga también a la huerca Ponte bien alerta, la ley también es puerca Le voy a los roques, los astros y Texans Que no te gusta Houston, pues hazte tus maletas Yo corro el 5'9", 10'45 En el 8 tiro rollies sin mirar un gringo Ves lo que te digo, se siente como en casa Más de 15 pulgas repletas de raza Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Bangin' hater proofs, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Bangin' bangin' hater proofs, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Houston no te miento y te llevo en el corazón De aquí salió la feria pa' comprarme mi cantón Llegué caminando y ahora ando en carro Me hice hate a prof y ya me escuchan en los barrios Money, dinero, rayas, fracasos Somos callejeros, raperos y mexicanos A prueba de envidiosos, así nos la llevamos Saludos para todos con los que la he cotorreado Conozco catrachos, chapines, guanacos Jarochos, chilangos y compas de guanatos Saquen las caguamas, no se agüiten bastos Y brindo por las nenas que ya me abandonaron Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Rangin' 80 phones, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Lean up in my cup, estás en Houston Swangin' 80 phones, estás en Houston Rangin' Rangin' 80 phones, estás en Houston SPM, DJ Screw, Simones Houston Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada